No conocimos, ma, yo creo que un viernes Estaba borracha, yo no sé si te acuerdes Luego pasamos el fin de semana Mami, me gusta tu serie La de nosotros en serio De telenovela Mami, yo sé que tú tienes más pretendientes Pero le guste yo Dime más lo que sientes No aguanto la presión, bebé Tienes más pretendientes Pero le guste yo Dime más lo que sientes No aguanto la presión, bebé Solo me falta un nivel para rescatarte Más morenita que el sol Ven a tojarme Se supleíte de alcohol Pa' refrescarte un horse Dime cuál es la canción que quieres que cante Te pone picante Mami, yo sé que tú tienes más pretendientes Pero le guste yo Dime más lo que sientes No aguanto la presión, bebé Tienes más pretendientes Pero le guste yo Dime más lo que sientes No aguanto la presión, bebé Siento que no aguanto la presión en serio Coqueteamos como en el colegio Cuando es monocrática con un misterio Y en casa no hacemos lo serio Martes de estudio pa' mi cuarto Todos tranquilos creen que estamos repasando Las pruebas de anatomía estamos estudiando Si nos pillan decimos que estoy examinándote La ropa interior lentamente quitándote Soy profesional, no estoy aprovechándome Hay muchos que quieren pero tú me escogiste Manuel Turizo Tienes más pretendientes Pero le guste yo Dime más lo que sientes No aguanto la presión, bebé Tienes más pretendientes Pero le guste yo Dime más lo que sientes No aguanto la presión, bebé No aguanto la presión, bebé Solo me falta un nivel para descartar Manuel Turizo La lograda Dime más lo que sientes No aguanto la presión, bebé No aguanto la presión, no aguanto la presión